Oh, 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 oh Ya que eso es lo posible, que adoré todo el ser Y seducí este flor, y así quedas lleno Oh, 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 oh Ya que eso es lo posible, que adoré todo el ser Y así quedas lleno, y así quedas lleno Oh, 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 oh Dejó la, poderoso, llave, llave Oh, 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 oh Que va sobre todo Dios de paz Que nos hagan fuerte bendición Por siempre reinarás de Dios Dos fuerzas a la iglesia Al paso a nuestro rey Muros van a caer Que nos hagan fuerte bendición Para el rey de gloria El rey de gloria Y abuelo Y abuelo El rey de gloria Y abuelo Y abuelo Y abuelo Y abuelo El rey de gloria Y abuelo Y abuelo Y abuelo Y abuelo Y abuelo Por siempre rey ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!